¡Suscríbete al canal! Bueno, tenemos ya desde por lo menos hace tres capítulos la intención de atacar a los Fujiwara, pero se han puesto de acuerdo los dos a la vez y no paran de enviarme barcos por aquí, y los Kobayakawa también, y los Fujiwara no paran de enviar ejércitos completos, o sea, estos de color clarito, que son los Hireizumi Fujiwara, han enviado por lo menos cuatro o cinco ejércitos, y los Kubota han enviado por lo menos dos, dos o tres, más o menos. Entonces, estamos hablando de que estos son los últimos que les debe quedar, porque los Hireizumi Fujiwara son fuertes, comparado con lo mío, o sea, más o menos tienen lo mismo que yo, y los Kubota son moderados, por lo tanto, los moderados les debe quedar por lo menos un ejército completo, más o menos. Entonces, si nosotros acabamos con esto, ya deben tener, vamos, deben estar bajo mínimos. Hemos logrado traer a nuestro ejército, a nuestro Kaiwara Michiharu, que es el que estaba aquí en Suruga, lo hemos pasado por Kai, nos hemos ido a Sagami y luego lo hemos metido en Musashi, simplemente pues para que cuando por fin nos dejen realizar la campaña militar contra los Fujiwara, pues podamos tener tropas con las que defendernos en caso de que nos ataquen los, no sé, vamos, por mar, porque la verdad que están, están batiendo récords. Este incluso, a ver si han sido eliminados, los Kobayakawa siguen ahí, tocando los puñeteros las Kobayakawa, ¿sabes? Entonces, los Tyra se están volviendo a expandir, que es los Tyra, la verdad que menos mal que los tengo entretenidos, porque están entretenidos en guerra con otros clanes, y están de momento, han conquistado un territorio más, estos están también entretenidos con otros, así que bueno, en cierta manera, los Tyra están ahí, los dejamos, están ahí. No están muy, antes estaban bastante expandidos y ahora mismo están en constantes guerras, así que bueno, los dejamos ahí porque nuestro peligro principal son los Fujiwara, que la verdad, que parecían un poco hostiles, pero no paran de tocarme las narices. Así que bueno, vamos a coger, vamos a ver si podemos, el Monomi ya no lo podemos usar, pero vamos a coger y atacar a este ejército. A ver si decide defenderse, pues genial, se decide defender, en el que bueno, tenemos tropas bastante debilitadas, pero bueno, las tenemos bastante mejor, o sea, son totalmente superior a estas, estas las superamos en 300 hombres más o menos, y aquí nada, pues nos encontramos que tienen soldados con narinatas y 3 arqueros, por lo tanto nuestros arqueros se los van a comer vivos. Vamos a avanzar a nuestros arqueros, o sea, tendrán seguramente una actitud defensiva total, así que avanzaremos a nuestros arqueros para simplemente empezar el desgaste y cuando ya empiece, que vean que han acabado, lo puedo decir mientras estoy cargando esto, vean que ya hemos acabado con sus arqueros, pues ya decidirán hacer la ofensiva, entonces en ese momento ya evidentemente no tendrán nada que hacer, no tendrán nada o muy poco que hacer, porque teniendo en cuenta que yo tengo soldados con espadas, les meto el Bansai, los envío, serán desmoradizables, tendrán un aumento de la bonificación de carga, por lo tanto les agasará, y mientras tanto pues mis arqueros pues empezarán ahí a consumir. Así que bueno, no tengo tampoco mucho miedo, seguramente me los carguen, la rabia que me da es haber perdido al general contra los Kubota Fujiwara en el anterior combate, pero bueno, son cajes del oficio, son cosas que se deben aceptar. Vale, pues qué hacemos, esperar, comenzar el despliegue, yo creo que vamos a esperar, porque necesitamos las flechas de fuego. Venga, vamos, a ver, colocamos a las espadas, aquí, y colocamos a las naninatas en medio de las espadas, aquí, genial. Por lo tanto este y este serán en control 1, y volvemos a ordenarlos, vale. Y estos serán en control 2, y se los colocaré aquí, perfecto. Pues venga, ¿dónde están estos? Vale, se van ahí, ¿veis? Se van a ocultar como ratitas que son. Van a hacer la técnica de la rata. A ver, a ver, los colocamos así. Y ahora sí los bloqueamos. Y a este lo colocamos aquí. Entonces, estos los vamos a colocar aquí. Y a estos los vamos a colocar aquí. Y al general los vamos a colocar, y los vamos a colocar aquí. Vale, pues nada, estos se van a, evidentemente, han elegido una opción totalmente defensiva, y van a intentar, pues, a cogerse, a trincherarse, bueno, a trincherarse no, defenderse en la colina, pero bueno, no pasa nada, porque como tenemos superioridad de arqueros, les vamos a obligar a moverse, y les vamos a obligar a que nos ataquen. Por lo tanto, teniendo en cuenta que tienen aquí a unos arqueros aquí, y a los otros los tienen más desperdigados por aquí, ¿veis? No, estos, 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 y ¿dónde están los otros? ¿Los otros arqueros dónde los tienen? Tendrá que estar ocultos seguramente aquí en medio. Así que, bueno, no me preocupa, porque empezaremos a utilizar a los arqueros para provocar un desgaste impresionante. Vamos a avanzar. Vamos a esperar a que lleguen todas nuestras tropas. Vale, vale, ahí están llegando. Genial. Pues venga, pues avanzamos. Avanzamos un poquito, así. Y estos también los avanzamos. Y este, la avanzamos aquí. Genial. Vale, pues de momento, mira, ya, ya se van acercando. Pues nada, ahora van a sufrir lluvia de fuego. Vale, perfecto. Vale. Esto para recarga automática. Y esto los vamos a colocar aquí. Evidentemente es totalmente inútil que hagan esto. Que hagan la habilidad inspirar, porque les va a dar igual. Soldados arqueros. Vamos a avanzar estos un poquito. Voy a meterles fuego. Vale, pom, pom, pom. Genial. Nada. Ya, mira, se dignan atacar. He oído el grito. Ya ves, 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 ves. Estos ya se mueven. Vamos a... Viendo que se mueven. Vamos a mover este aquí. Y este lo vamos a mover aquí. Porque me da a mí... Que ese grito... Ese grito no me ha gustado nada. Que lo van a usar un poco. Creo que van a venir... Ves, viene aquí el general. Por lo tanto, vamos... Viene, ves, 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 viene el ataque, viene el ataque. Ay, huid, 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 huid. Vale, pues nada. A esto los metemos. Para atacar. Vamos, 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 vamos. Para acabar con el general. Pues nada. No nos preocupa. Seguimos nosotros a nuestro rollo. El general va a morir. Y estos ya se dignarán de atacar. Nada. Pues mira, seguimos... Seguirán perdiendo soldados. Ahí, perfecto. Pausamos un momentito. Mandamos... Ordenar. Perfecto. Y estos también. Mandamos a hacer solo un pasito. De manera para que vuelvan a recuperar... El orden. Para que vuelvan a recuperar el orden que tenían antes. Vale. Pues estos ya los podemos avanzar. Porque ya vienen. Ya vienen al ataque. Estos soldados también. Los vamos a subir aquí. Aquí. Porque vienen, vienen directos. O sea, es que mirad que ya vienen. Vale. Estos los ponemos en modo protección. Y a disparar. Bueno, no disparáis, tíos. Se han quedado todo bugueados. Estos... Vale. Pues como se han quedado bugueados. Los vamos a atrasar. Y estos... Los vamos a adelantar. Vale. Estos no. Estos no. Estos sí. Tenemos aquí. Este chute. Esto los vamos a mover aquí. Esto los vamos a mover aquí. Este lo vamos a subir. Vamos a atacar a este. Y... Y... Esto lo vamos a colocar aquí. Vale. 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 Este... Vamos a dar la orden de atacar a este. No. Este, este. Vale. Colocamos Bansai. Y este atacamos a esta leva. Y colocamos Bansai. Este atacamos a este. Y colocamos Bansai. Y este atacamos a este. Y colocamos Bansai. Vale. Gracias. Por no hacer eso. Y este atacamos a este. Y... Este de aquí atacamos a este. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ahora nada. Utilizamos estas leva de naivinata aquí. Y este los utilizamos para atacar a estos. Este los atacamos a removernos. Y estos avanzamos también. Estos los utilizamos para atacar a los soldados. Y estos los utilizamos para atacar a estos. Y ya está. Y ahora cogemos al general. Lo avanzamos un poquitín más. Ofrecemos un chute. De... A este mismo. Por lo tanto este ya es que es la leche inversa. Porque tiene ataque cuerpo a copa 19. Y bonificación de carga 27. O sea este. Es el puñetero amo ahora mismo. Vale. Por lo tanto esto nada. Se acabó ya. Para ellos ya está... Ya está todo. El pescado está todo vendido. Atacamos aquí. Y este atacamos aquí. Este vamos a atacar aquí. Este también que no me olvide atacar a este. Y nada. Este atacar a este. Y ya está. La cosa se acabó. Ya huyen. Y evidentemente vamos a perseguirles. Vamos a intentar colocarles todas las mayores bajas que podamos. Venga. Evidentemente claro que continuamos. Y miramos aquí al general a repartir joyas. Vale. Pues estos atacamos a estos. Y con estos atacamos a estos. Perfecto. Perfecto. Ya está. Y dejamos que estos hagan su trabajo. A ver. Estos atacamos a estos. Que estos atacen a estos. Estos atacen a estos. Que ya huyen. Vale. Perfecto. Estos atacamos a los levas. Y con estos atacamos a estos que están huyendo. Que están huyendo demasiado rápido. Hacia la casilla de salida. Venga. Vamos. 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 Vamos a avanzar un poquito más rápido. Creo que van a huir. Y nada. Pero voy a intentar a ver si podemos. Nada. Para sacrarlos. Vale. Venga. Venga. Los tenemos. Los tenemos aquí. Ya los tenemos. Donde queríamos. Y ahora esto. Los atrasamos. Los volvemos a su sitio. Estos ya están perseguidos. Estos ya están. Ya han huido. Genial. Pues mira. La verdad que el combate nos ha salido muy redondo. Nos ha salido muy bien. Que es como nosotros queríamos que nos saliese. Vale. Entonces vamos a rodar un poquito aquí. Y ya está. ¿Qué más nos queda? No nos queda mucho más. O sea. Aquí. Por lo visto. Sale que hay alguna tropa. Que por aquí. Está huyendo. No sé cuál. Ah. Míralos. Estos. Pues vamos a. Vamos a darles. Vamos a darles caza. Vamos a acelerar un poquito. Pam, 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 pam. Estos ya huyen. Es el último que queda. Pum, pum, pum. Toma. De victoria decisiva. Ha sido bastante. Teniendo en cuenta que es que son muchas tropas. La microgestión aquí es totalmente necesaria. Pero a mí a veces me cuesta un poquito llevar el control de tropas tan, tan numerosas. Y bueno, teniendo en cuenta de que la máquina pues hace de las, las controla toda la vez. Siempre te puedes encontrar en una, en una desventaja. Porque siempre, aunque insista huyendo, vuelve y sabe por dónde moverse. Entonces, claro. Tienes que estar, estar en constante movimiento. Decir tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, venga tú, ¿no? Que estás huyendo, venga tú que estás quieto. Venga, hombre. Bueno, pero bueno, sabemos de que quien nos ha dado la victoria ha sido los soldados con espada. Más que nada, esos han sido los reyes. Porque con el Bansai ya es que han hecho todo el trabajo. Y evidente, bueno, también hay que decir a los arqueros. Y bueno, estos simplemente han hecho masa. Bueno, pues nada. 1.496. Les quedan 341. Y nosotros hemos perdido 253. 253. Genial. Pues mira, que huya. Como un perrito que es. Y nos retrasamos un poquito. Pues ya está. Perfecto. Ya tienen un ejército a punto ya de morir. También. Y estos a ver qué hacen. Si van a querer aventurarse a atacar o no. Bueno, por lo pronto, pues nada. Lo tenemos bastante bien. Lo tenemos bastante controlado. Aquí conseguimos este. 665. Creo que no estoy reclutando nada, ¿verdad? No, por ningún lado. Vale. En el siguiente turno podemos construir el campamento. Y reclutaremos tropas a mansalva en Kazusa. Porque no me fío para nada de que puedan enviar a otro batallón. Y ten en cuenta de que este sí que va a llegar a tiempo a Simosa y a Sagami. Pero no va a llegar a tiempo a Kazusa. Por lo tanto, Kazusa tiene que defenderse por sí solo. Y no sé encima cuántos turnos tarda. Tarda tres turnos. Vale. Bueno. Pues nada. Estos ya están ok. Da igual que a estos les hayan bajado la moral. La verdad que me importa un bledo. Pero podemos asesinar, tío. Muy bajo porcentaje. Y este sobornar. Uy, macho. Piden dineral, ¿eh? Bueno. Pues nada, señores. Vamos. Creo que podemos pasar de turno. Ya la cosa nos ha salido bastante bien. Así que nada. Vamos. Logramos quitarlo mal. Los Fujiwara vienen por aquí. Ah, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Si no van a hacer nada. ¿Qué hacéis? ¿Os creéis que vais a conseguir algo? Sinceramente. Oh, sobornado. Y acepta. Muy bien. Genial. Qué asco me dais. Qué asco me dais. Os lo prometo que me dais mucho asco. Macho, venga a entretenerme a las tropas, tío. Lo que me ha costado reclutarlo, tío. Y venga, las ir a Biosi constantemente entreteniéndolo. Y el otro sobornando. Qué asco. Vale. Por lo visto, creo que los Shiba están en guerra. Oh, 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 oh. Los Kono. Los Kono están en guerra con los Yamauchi de abajo. Están ahí bienfermente. Ahora lo que vamos a ver es el tema de los Shiba. Los Shiba están atravesando mis tierras. Pero me da la sensación que es porque también están en guerra con los Fujiwara. Vamos a comprobarlo. El enemigo ha desembarcado en nuestras tierras. Joder. Tradición. Nuestros hombres han unido al enemigo. Hay hombres de corazón débil. Vale, vale. Vienen a ser, siguen listos para luchar. Vale, bla, 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 bla. Alistarlo, claro que sí. La verdad que nos viene genial un general más. Pero necesitamos construir el campamento. Así que casi que voy a esperar. Vale, aquí han... Vamos a ver. Los estos. Los Shiba están en guerra con los... Ah, vale. Están en guerra con los Hiraizumi Fujiwara. Por eso están atravesando nuestros territorios. Para poder defendernos. Vale. Vamos a coger a este Ishikawa. Y vamos a solicitar un acuerdo comercial. Vamos a ver si podemos pedirle pasta. La mejor forma posible. Vale. Podemos llegar a un acuerdo. Pero vamos a ver si por lo menos me ofrece dinero. Vale. Sí que me ofrece dinero. Pero me ofrece menos de 100. Me ofrece. Ahora vamos a ver. Sea lo que sea. La cantidad es buena. Control. A ver. 40. 20. Solo me deja pedirle 10. Pues nada. Pues 10. Menos de una piedra. Vale. Nos han desplegado aquí. Por lo tanto tenemos que coger a estas tropas. Y las tenemos que poner aquí. En Sagami. Más que nada por la defensa. ¿Veis? Es que eso es lo que me toca, tío. Los Kobayakawa, tío. Que están aquí. Seguramente están... Aquí están en guerra con losito. No, no están en guerra. Encima son socios comerciales. ¿Qué es cómoda, tío? Los Kobayakawa, tío. Solamente están en guerra conmigo. Y no paran de enviarme tropas, tío. Son el típico... El típico clan que no va a parar. Que no para de... De venga a decirme. Venga. A guerra. Venga. A en guerra con los Kobayakawa, tío. Vamos a ver si puedo pedir a estos que se entrenan en guerra conmigo, tío. No, pero solamente se lo puedo pedir si hay una alianza. Y no me... De momento es que... Uff. Una alianza no. No, gracias. Vale. Estos han llegado... Estos nada. Están sobornadísimos. Estos bloquean el paso. Estos encima. Es que encima. Es que encima. Están aquí. Justo. Estoy dentro del círculo de ellos. Por lo tanto, no puedo huir. Tengo que eliminarlos. Tengo que eliminarlos. Vale. Fuera. Vale. Subo de nivel. Al menos algo es algo. Vale. Los Minamoto, Yoimoto. Este se puede mover aquí. Por poquito no. Y tampoco este se podrá mover por poquito. Y me parece que en un turno no llegan estos aquí. Bueno, vamos a atacar a estos. Los quitamos de encima. Mira, huyen como puñeteras ratas de alcantarilla. Encima, huyen al peor sitio. Por lo tanto, a este lo vamos a mover aquí. Vale. Como siempre, se quedan a las puertas. Como es de esperar. A este lo vamos a mover aquí. Probabilidad es un 31%. Esta tía debe ser la bomba en vinagre. Sí, Minata. Mira, tío. Tío, nivel 5. O sea, que esta es capaz de entretenernos hasta el punto. Máximo ya de... O seducir. Asesinar. Asesinar un 31%. Tío, ¿cuánto tarda en subir de nivel? En subir de nivel le podremos poner más 2 de tiempo de convalecencia. Menor al coste de la gente. Este también está bien. Pero claro, no podremos acceder aquí hasta que no cumple el nivel 5. Pero por lo menos este me parece que te da más 2 de tiempo de convalecencia a los personajes heridos. Y luego te da un más 1 de asesinar al siguiente que tú expongas. O sea, al siguiente nivel. Vale. Este está aquí. Por lo tanto, este no va a hacer nada. Este está encerrado ahora mismo. Este está... Ahora veremos a ver qué hace. Por dónde se mueve. Y qué ejército traen los Kobayakawa. Que seguro que traen un ejército entero. Conociéndoles. A ver. Aprovechamos. Construimos el campamento. Vale. Este vamos a coger y vamos a repitar también. Vamos a hacer esto y esto. Más que nada porque no veo que vayan a querer atacar. Porque están aquí ocultos. Sino que lo que harán seguramente es ir aquí, ir aquí. O sea, a moverse. O sea, no puedo yo atacarles. Por lo tanto, como no me van a ir seguramente a atacar Sagami nada más entrar. Pues entonces lo que vamos a hacer es nosotros esperar a que se muevan. A que salgan de ahí. Y luego intentar dar caza a este. Y ya si podemos. Y este parece mío. Es Fujiwara Hidehira. Que me parece que ya es el Summon del Summon. Vamos a ver. ¿Ves? Fujiwara Hidehira. O sea, ya ha enviado el tío. El tío ya ha enviado al tío más fuerte. Este es moderado. Sigue siendo moderado. Ha enviado a Sudamyo. Ha enviado a Sudamyo. O sea, esto es lo poco que le debe quedar ya. O sea, de lo que tiene. Esto ya es de lo último. Así que nada, intentaremos darle caza con estos dos. Y borrarle de la faz de la tierra. Seguramente intentará moverse a Kai. Es que lo veo. Lo veo venir. Que intentará moverse a Kai. Por lo tanto, intentaremos, a ver, de todas, todas, intentar cortarle el paso. Vale. Por lo pronto no podemos hacer nada más. No lo vamos a pasar de turno. Sí, vamos a pasar de turno. Oh, que pasado. Ha dividido su ejército. Ha dividido su ejército. Ha puesto a sus generales en la emboscada. Se han puesto en el bosque. Y... A ver a dónde van los otros. Se han metido en el bosque. Para hacer la emboscada. Y han dejado a un ejército con una unidad capitaneada llevándolo. Pues mira. Pues de momento. Los ataques. Se ven moviendo. Vamos a ver lo que hacen los Kobayakawa. Vale. Mira, es un ejército de mierda. Qué asco, tío. Qué puñetero asco. ¿Ves? Solamente a saquear y a rompernos los esquemas, tío. ¿Qué solamente hace eso, tío? A saquear. Solamente saben hacer eso, tío. Tocar la... Tocar las narices. Sería un puñetero grano en el culo. Pues evidentemente atacamos. Huyen, como es lógico. Como gatitas. Y les perseguimos. Venga, hala. Intenta. Intenta ya no tocar bastante las narices. Vale, sube de nivel. Genial. Vale. Vamos a subirlo de nivel. Vasallo. Maestro total. Más uno defensa cuerpo a cuerpo. Para infantería. Y menos 5% pueden morir por casos naturales. Pues evidentemente el maestro. Y este, pues... Pues uno y uno. Quiero meterle el estratega. Y este le volvemos a Sagami. Qué asco, de verdad. Vale. Este solamente ha puesto una unidad... Una tropa solo. Las demás están aquí. ¿Qué es lo que quieren? Pues evidentemente yo aventurarme para atacar. Eso es lo único que quieren. Quieren que yo coja y me meta así de media. Ellos estarán por aquí seguramente. Entonces querrán que me meta. Para ellos realizar una emboscada. Y luego aparte quedaban otros aquí, ¿no? ¿Dónde están? Esos hijos de la gran Feeder. Había dos aquí. Había... Los que habían huido. Los que habían huido estaban aquí. ¿Han desaparecido o qué? Porque ocultarse no se pueden ocultar por aquí. Por aquí no han podido huir. Y por aquí no se han podido mover. Porque por aquí no hay bosque. Para poder... Para poder ocultarse. Por lo tanto han tenido que... Plop. Han tenido que... Desaparecer. Bueno, siendo que era invierno. Seguramente habrán sido mermados. Las tres sus tropas habrán sido mermadas. Vale. Esto os lo voy a mover aquí. Explorar el ejército. A ver. Este es un más uno. Y este también está trabajando. El agente este. Que es el que tengo desde el principio. Sigue aquí. Vale. En dos turnos. Baja un 10%. Por lo tanto nos saldrán bastante baratos. Vale. Pues nada. Pues a ver. Lo que vamos a hacer. Es un poco caer. A ver en su trampa. A ver si decide poder realizarnos una emboscada. Aunque lo que también podría yo coger y hacer es... Este lo muevo aquí. Este lo voy a mover aquí. Para hacer un cuello de botella. A ver. Vale. Si lo muevo aquí. No lo hago cuello de botella. Así que lo que haré es moverlo aquí. Y lo dejo aquí. Y este lo muevo aquí. Y me espero. A ver qué movimiento hacen. Porque si están aquí ocultos en el bosque tendrán que bordearme para poder atacar la fortaleza de Suruga. Y además están aquí encima estos. Están estos... Aquí les tienen ganitas. Además están en guerra con los Hiraizumi. Sí. Están en guerra con los Hiraizumi. Con los Shiba. Vale. Por lo tanto aquí tenemos encima... Tengo yo aquí unos aliados. Que están esperando poder cortarles la cabeza. Están deseando a ver cuántas joyas pueden repartir. Vamos a ver cuánto tiempo te queda aquí, tío. ¿Cuánto tiempo puedes caminar por mis territorios? ¿Seis turnos más? Pues perfecto. Seis turnitos más. Yo sigo esperando. Esperamos a cargarnos en el ejército este. Ya no parece que venga ninguno a amenazarnos. Por lo tanto en ese momento iremos de cabeza por atacar a los Fujiwara. Simplemente por el objetivo que os voy a decir. ¿Vale? Si están enviando tropas por barco. ¿Vale? Porque estos los Kubota lo que hacen es dar toda la vuelta. Es intentar atacar. Que pierdan territorios. De manera que si ellos ya habían enviado tropas para atacar a los míos. Intentar que se arrepientan y den la vuelta. ¿Vale? Más que nada ¿para qué? Porque cuando ven que están perdiendo territorios. Pues es simplemente dar la vuelta para defenderlos. Entonces vamos en... Nuestro objetivo es ese. Ahora mismo estarán creando otro ejército. Conociéndoles ahora mismo ya tendrán otro ejército completo. Por lo tanto tenemos que intentar de todas todas poder dar la vuelta. O sea intentar cargarnos a este super ejército que tienen aquí. Y tirarnos para arriba. Porque evidentemente esto lo han puesto de señuelo. Para que nosotros avancemos y nos provoque una emboscada. Y no. No me da la gana. Vale. Este lo podría adoptar. Es que teniendo en cuenta que 41 años. 29. Y este te adopto como hijo ¿eh? Y tienes dos. Madre mía. Lo podría adoptar. Lo adopto como hijo y heredero. Y aparte pues aumento un poco más su lealtad. Así que lo adopto. Y ya tenemos a heredero del damio. Vale. Le tenemos encima lealtad personal 2. Adoptado por la familia y declarado de heredero más 2. Por lo tanto este tío tiene una lealtad de 6. O sea que genial. Máximo de 6. Genial. Pues ya está. Pues ya tenemos a un tío que es máximo leal. Y ahora ya esperar un poco a que podamos reclutar. A que podamos reclutar otro general. Que me venía muy bien. Cuando me lo habían preguntado antes. Pero la verdad que no era el momento. No era el momento de hacerlo. Así que bueno. Vamos a pasar de turno. Vamos a ver que hace este. ¿Ves? Que hago en su puñetera madre tío. Se ha quedado a las puertas. Se ha quedado a las puertas de atacármelo. Fuu, 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 fuu. O sea. Fiu, fiu, fiu. Se ha quedado a las puertas de poder atacarme la capital. Los Shiva han atacado y han perdido. Por lo tanto se han tenido que quedar debilitados. Y ahora nosotros evidentemente vamos a ir por detrás a atacarles. Madre mía. Se ha quedado a las puertas de atacarme la capital. Madre mía. Qué asquerosos. Maldición. Un solo desmoralizado a nuestro ejército. Sabotee un ejército y tendremos fuerza altemida. Instiga miedo a las unidades enemigas. Reduce la moral. Eso me gusta. Pues vamos a sabotear. Pues mira. Tengo aquí un ninja. Bien rico que podría sabotear este ejército a un 48% de probabilidades. O puedo coger a este otro. Asesinar a este. Y de paso me cojo y me hago una paja. Vale. No. Lo que voy a hacer es utilizar este ninja. Vamos a ver si tenemos suerte. Un 48% de probabilidad. Vale. Vale. Pues como siempre. Fluff. Encima subo de nivel. He fallado pero subo de nivel. El cocinero. Más 3%. Venga. Un argucia de asesinar. Y este lo vamos a utilizar más para el sabotaje. Fíjate. Oficial establece redes de espías. Este lo vamos a utilizar más para el sabotaje de ejércitos. Y este argucias de espiar. Y argucias de explorar el terreno. Genial. Le vamos a dedicar más para eso. Vamos a intentarlo por última vez. Vamos a sabotear a este. 73%. A ver si no muere. Otro que nada poco lo consigue. Júbar tío. Ni al 73% ni al 56% hemos logrado sabotear esta mierda de ejército. Tiene muy buena pinta. Vale. Vamos a ver cuántos se han quedado debilitados. Se han quedado muy muy debilitados. Evidentemente este. Este. Están todos bastante bien. Están todos casi a tope. Así que vamos a utilizar a este. Vamos a intentar cortarle el paso. Este lo vamos a tener aquí un poco para cortarle el paso. Y este lo vamos a utilizarlo para atacar. ¿Este o este? Este incluso ha subido de nivel tío. Y no me ha dado ni cuenta. Más una bonificación de carga. La caballería. Bajo no tengo caballería. Menos uno a la moral de otras unidades. Pero menos 5% la probabilidad de ser asesinado. Pues no. Prefiero a la caballería. No voy a bajarme la moral nunca. No voy a caer en esa trampa. Más una de lealtad al general. Y honor si es un daño. Genial. Y si aumento más. Obtendré solamente un 15% menos de ingresos provenientes de los saqueos. Que además es eso más para lo que quiero. Más que nada. Por eso quiero aumentarle el honor. Más que nada para ese motivo. Para poder saquear. Y este. Mando de solantes de emboscadas. Mira. Activa resistir y luchar. Está clarísimo. Pues voy a utilizar. Voy a utilizar a este. A ver si lo conseguimos. Huye. Qué asco de gente tío. De verdad. Qué asco de general. Puñetero. Cobarde. Pues este lo voy a poner aquí. Ya que va a huir. Pues ahora utilizo a este. Y ataco. Ahora vas a sufrir la peor de tus muertes, chaval. Encima le he puesto a este de refuerzo. Como está claro. Y le voy a meter un... Vamos. Es que va a sufrir. Solución automática. Vamos. Voy a sufrir encima pocas bajas. Pa, 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 pa. Venga, muérete. ¡Hala! Y zasca. Pues puñetero, cobarde y rata. Que eres una rata. Una rata cobarde. Además que la máquina utiliza también. Que ya lo habéis visto. Como usa muchísimo el huir. ¿Sabes? Que se pone muy a huevo. Tú le atacas. El tío no acepta. Evidentemente no acepta el ataque y huye. Y siempre se va. Si te dais cuenta. Siempre huye. A un punto. Al que o es casi inaccesible. Por tu parte. Cosa que en este caso no ha sido posible. O si pone justo al lado de un territorio que debe... Que está débil. Yo me acuerdo una vez. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que Kai está totalmente desprotegido. Y vienen a atacar Kai. Y yo tengo una tropa aquí. Que hace el cuello de botella. Y ataco con una aquí. Pues el tío huye. Burla a mi tropa. A la tropa que estaba aquí. Hace pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¿Te parece genial? Pues eso la máquina lo hace Vamos, constantemente Vale Esto lo tengo aquí Venga, y ahora vamos a dar la vuelta A ver si podemos ya de una puñetera vez Realizar ya El ataque Vale, perfecto Bueno, pues los Fujiwara Osiraizumi ya tienen que Estar bastante fastidiados, fuerte Aún siguen siendo fuertes Y los Kubota Siguen siendo moderados, o sea, siguen siendo fuertes Los muy perros, tío Y esto que no logro sabotearles Madre mía Bueno, por lo pronto, bien A este le queda un turno Mil y pico Por lo tanto, a este incluso podría coger y Mejorar estos edificios A ver si no puedo mejorar alguno que sea comercial Este es el campo de entrenamiento Nunca hay que quedarnos con una guinata Este necesito el santuario budista A ver, aquí nada Enkai Más dos de felicidad Este sería interesante Voy a construir esto Más que nada, pues para que pueda obtener Más lugar, misión Porque además es el Es la ciudad más Desprotegida que tengo Porque está totalmente alejada De cualquier Bueno, y Suruga también Por lo tanto, si me envían ahora mismo un ejército Y me invaden Suruga Me hacen también bastante pupa Así que mejor quito este Y lo mejoro en este Lo mejoro en este Vale, de acuerdo Pues ya están Pues ya creo que podemos pasar de turno Y a ver que voy Y a ver que conseguir Lo que no me gusta es ese ejército capitaneado No capitaneado Esos soldados que están aquí Que van a estar aquí dando vueltas Como condenados Y van a intentar Nada, simplemente lo van a utilizar para saquear A saquear, a saquear, a saquear, a saquear Van a estar saqueando todo el rato Así que nada Atacamos, que huya Y les rematamos Vale, los Kivin Seguían sobre ya Bueno Vale, los Sasaki Que no los he visto nunca Vale, los ataques Siguen con sus guerras Mira, por lo visto Han conquistado este territorio El chico, creo que se llamaba Los géneros de gran detectado Nuestro Monomi Y este también Vale Si lo veo si está lista Para desarrollar sus habilidades Genial Pues mira Vamos a ello ¿Qué tienes para mí? Encanto al seducir Probabilidades de escapar Ah, seducir A ver Este tiene el encanto de seducir Y este El encanto de entretener a los nobles Entretener a los nobles Es si está dentro de la ciudad Por lo tanto no me vale Encanto al entretener a los nobles Y 20% de probabilidades De escapar Una reacción Vale, pues lo voy a poner Este Este Probabilidades de escapar Tras una opción Que acabe en fracaso No Este Vale Vamos a atacar a Vamos a atacar a estos Evidentemente va a huir Como siempre ¿Qué esperabais? Vale Vamos a intentar a ver Si podemos sabotearle De una vez Sabotear ejército Bien Ya tenemos fuerza temida Genial Este lo ponemos Lo metemos en su sitio Plop, 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 plop Hala Y lo movemos Y lo movemos Este Aquí también Y aquí pues ya podemos reclutar A un coste reducido Pues vamos a A poner a esto Y a esto Vale Con esto ya nos va sobrando Y ya vamos reforzando Las fuerzas de Kazusa En caso de futuros Microataques Por parte Por parte de los Caballakawa Que la verdad que se les ve Bastante Se les ve bastante entretenidos Bastante Eh Puestos en el tema De las invasiones Vale Este está aquí En el siguiente turno Va a ser Va a ser invierno Por lo tanto perderá Incluso hasta podríamos Rematarles Con esto Con los soldados Pero no Le rematamos a la siguiente Tenía que haberle perseguido La verdad Porque lo que he hecho Es atacarle Para rematarle Con uno de estos Cuando en realidad Lo que tenía que haber hecho Es haberle rematado Con el propio ejército Pero bueno Mmm No Lo pasamos del tema Lo dejamos pasar Esta es una fortificación Y una residencia militar Uff Que buena Que buena Que buena opción Es lonja de mercancías Genial Y Shinden O sea Este Esto está genial Tío Puerto comercial Carreteras imperiales Agrofales Este territorio Es para mí Este territorio Tiene que ser Mío 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 Ahora son muy débiles Y los Kiso Son fuertes Y nada Están en plena guerra Con los Kiyohara También Y aparte con los ataques Si no Si declarasen la paz Los Kiyohara Con los Kiso Minamoto Los ataques Se verían bastante Bastante afectados Porque bueno Hay un triángulo Hay un triángulo de odio Entre los Kiyohara Los Ataki Y los Kiso Hay un triángulo amoroso Ahí No amoroso precisamente Pero Para hacer un poco la broma Hay un triángulo ahí Que se están dando Constantemente De leches Vale Vamos a ver si podemos Declarar la paz A los Taira Estaría bastante bien Los Kobayakawa Vamos a ver Pedir la paz Este lo tiene aceptable Ya Estos también Estos no lo aceptan Ni los van a aceptar Este tampoco Seguramente los acepte Mira Por lo visto Se están extendiendo Los Fujikahoe Estos acaban de extender Acaban de De no saber como De dos ejércitos De mierda Que tenían Ahora mismo Acaban de De conquistar Todo esto Todo esto Lo acaban de conquistar Y han dejado A los Asaki A ver Están A ver Con quienes están en guerra Con los Asaki Que están aquí Que son un ejército Bastante grande Los Ishikawa Que están aquí Por aquí Creo que están por aquí Ishikawa están aquí Conmigo Pero no con los Kisominamoto Que la verdad Que me vendría muy bien Que estuviesen en guerra Con los Kisominamoto Luego por otro lado Estos están en guerra También con medio Medio Japón A ver Los Kono Se han quedado En territorio Madre mía Los Kono Los Kono Lo que eran los Kono De tener esto A tener esto A tener esto Y a estar en guerra Con los Yamauchi Y los Yamauchi Conquistarles Madre mía Los Yamauchi Se les están comiendo O sea Fíjate como cambian las cosas Cómo cambian las cosas Cómo da las vueltas La vida Cómo da las vueltas ¿Verdad? Nada Pasamos de turno A ver Bueno Lo que os dije Y no viene Precisamente el gordo No viene precisamente El ejército grande Digo El que está más crecido Bueno Ya está Joder Que es Kodeshou Tío No precisamente Vienen los rojos oscuros No Vienen los rojitos claritos ¿Vale? Con un ejército Tochaco O sea Con un ejército enorme Por lo tanto No puedo ya Irme No puedo irme Cago en la leche De verdad Cuñete vasco Tío Ya no puedo irme A atacar A los ataques Bueno Los Fuyiwara Los que sean Me da igual Este Monomi Está preparado Para desarrollar Vale Venga Vamos a ver Que te doy Y más uno Ah mira Quiero 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 Este te da Un Más 5% De convalecencia Y más 5% De éxito Crítico De la gente Va Se lo doy igual Este reduce Los costes Espérate Entonces voy a hacer Este Y este Perfecto Y espérate 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 Que aún queda El vasallo Aún queda El vasallo Chonin Albucias de espiar Watuendo de Ronin 10% de probabilidad De que Ninja Evite ser detectado Ahí está Y esto Y esto Lo voy a utilizar A ver si puedo Acabar Con el puñetero Asesino al show 65% Y Perfecto Nuestro monami Ha logrado asesinar Al show Tío Que asco Es que me estaba Ya provocando Dolor de cabeza Vale Pues aquí tenemos Que en apenas 3 turnos Más o menos Este ejército De los Taira Que además Aparte Son de los Taira y Asima Son de estos Que están aquí Vale No son de los rojos Colorados No, no, no De los claritos Por lo tanto Voy a tener que dejar Uno de estos ejércitos Aquí Apostado No me quedará Más remedio Que dejar Que hacerlo O reclutar Aquí Un ejército Megatocho Para poder acabar Con ellos Cosa que tampoco Creo que vaya a poder Sería Ese el objetivo Más que nada Para intentar Coger con este Y poder defenderme Así que lo que yo voy a hacer Vale Esto lo voy a ver Si lo puedo sabotear Vale Genial Vale Lo que voy a hacer Es Coger mejor A este ejército Y que Sirva de refuerzo A este Y dejar Este tocho Para poder Combatir Para poder Defenderme De los Que vengan De fuera Por lo tanto De este No, es que este ejército Está muy bien hecho También Vale Por lo tanto Este lo voy a enviar A atacar a estos Así me lo puedo quitar Este va a huir Como no Y este no le va a alcanzar No le va a dar caza Así que bueno Este lo voy a enviar aquí Y A este lo voy a enviar A Sagan Vale Este perderá tropas En el siguiente turno Y sabéis lo que hará ¿No? Atacará o esto O atacará esto Más que nada Para tocarme las narices Vale Por lo tanto Utilizaremos A nuestras Utilizaremos Este general Simplemente Lo colocaremos Aquí en medio Para ver Por donde atacan Porque si Desembarcan aquí Pues puedo yo coger Y defenderme Que desembarcan aquí Pues puedo meterlo En su lugar Que desembarca Por aquí Pues me meto en Sagami Así que más o menos Iré mirando Por donde Por que sitio Defenderme Vale Este Tiene ya cuatro Por lo tanto Puedo retirar A la gente Este agente Que está aquí Lo voy a enviar aquí No Se lo voy a enviar A este Y este Que es el Agente Tocho Lo enviaré Aquí Y este Lo voy a enviar Aquí Vale Simplemente Más que nada Pues para que Pueda tener A dos Yonatsushi Más que nada Pues para poder A ver si Este tiene más nivel Este tiene nivel Tres Este tiene nivel Dos Creo ¿No? Podría este Enviarle aquí Y este aquí Bueno Lo dejamos como está Y nada Simplemente para que Cuando conquiste Los territorios Enseguida Pueda provocar Pueda conseguir Que Mi amistad O sea Bueno mi amistad Que la influencia De los Minamoto Pues predomine Sobre los Sobre los Sobre el resto Vale En este caso Es que Hitachi Tío Hitachi Es que es una pelita En dulce Tío Tiene arrozales Tiene carreteras Tiene puerto En un Punto En un turno Van a conseguir Flecheros Madre mía Es fortificación Nada Nada Es que esto Tiene que ser mío O sea Es que es una puñetera Tentación En serio Y nada Y con este Teniéndolo aquí al lado Aquí cerca Pues me voy defendiendo Me iré defendiendo Un poco de los De los enemigos Que me vayan viniendo Esperemos que no se junte El ataque de los Ataque con el ataque De los Taira Espero que no Bueno De momento vamos a seguir Mirando a ver Cómo sigue El triángulo amoroso Los Kobayakawa Siguen ahí a su rollo Yamanouchi Nada Los Shiba No Los ataque Los ataque Han perdido este territorio Kofuke Que es el Como siempre Kofuke y Shinano del norte Son los territorios Más disputados Aunque el que está El que se lleva la palma Es Kofuke Vale Kofuke lo ha conquistado Los Kishominamoto Y ahora seguramente Los Hatake Los ataque Irán a A por ellos Los Kishominamoto Son fuertes Y los Kiyohara Son débiles O sea Ya tienen Ya han pasado de muy débil A débil Y este ha pasado de fuerte A moderado Así que bien Pues nada Ahora ya están divididos Por lo tanto El ejército Se van a tener En Shimotsuke No creo No creo De que yo Cuando les declare la guerra A los Hatake A los Hatake No creo que vayan a querer A coger y atacarme a mi Más que nada Porque se Dejaría totalmente A merced De los Kiso De los Kiso Dejaría totalmente A merced De los Kiso Sus territorios Por lo tanto Duro mucho Que vayan a querer Y hacer nada Pero bueno De momento Lo dejamos así Vale Porque hasta el siguiente turno No puedo atacarles Y Con esto Y un bizcocho Pasamos de turno Vale Bueno Faltaban No A falta de uno Dos Me envían Todo su ejército Madre mía Y evidentemente Claro No caerán Están en guerra Con todo el mundo Pero me envían A todo su ejército Que no No lo perdáis Es una cosa Que me toca Mucho la pera Envían A todo su ejército Vale O sea Envían A dos ejércitos Tochacos Vale Está atacado Una ruta marítima Arte dominado Perfecto Ya tengo Más 5% De movimiento Genial Y 4 bonificaciones De carga No Vamos a ver Que podemos hacer Por aquí Este me gusta Menos 20 de reducción De costes administrativos Vamos a ver Este de represión De todo el clan Este son 8 Este es 6 No Es que de momento Los arrozar Y no los costumo Porque no tengo Una economía Como para ello Voy a hacer este Vasallos humos No solamente A ver Que ejército Que poder tienen No me envían Este Que es fuerte No me envían Este Que es fuerte Vale De acuerdo Pues me envían A 2 Si a falta de 1 Pues me envían A 2 Que estará por aquí Oculto Que me lo enviarán Que ya estará llegando Y este Y aquí viene otro Otro que viene Con un ejército entero Por lo tanto Me están queriendo decir Que este territorio Este territorio Y este territorio Lo tienen totalmente Solos O sea No tienen ni una sola tropa Vamos En teoría Entonces significa De que En pocos turnos Deberían ser agasados Vamos Vamos Tigo yo Pues esto Los vamos a mover aquí Evidentemente Aquí puedo atacar A los Hitachi De momento Este lo voy a alojar Aquí dentro De momento Para simplemente No arriesgarme A que Como está justo Al límite De que se le acabe El El campo de movimiento O sea De que No pueda moverse más Pues prefiero No hacer eso Y ahora voy a atacar A Hitachi Y este Y este lo voy a mover Aquí Para que se pueda mover Y ya tenemos A este aquí Y nada Ahora esperar a ver Que Que es lo que hace Se ataca a suruga O se mueve por aquí O que puñetas Así que nosotros Aprovechando Pues vamos a Hacer Porque esto es un Refuerzo Una guarnición Dos Dos y tres De leva de narinatas Pues vamos a coger Otra vez de narinatas Dos Pues dos No, mira O una de arqueros Una de arqueros Es que con dos A lo mejor no es insuficiente Creo que a lo mejor Podría coger mejor Una de arqueros Una de arqueros Perfecto aquí Y otra de narinatas Pues no sé Pues lo voy a reclutar aquí Meto otra de narinatas Aquí Otra de arqueros Vale, pues otra de arqueros Vale, pues nada Pues se nos acaba el tiempo Bueno, no se nos acaba el tiempo Creo que nos pueden quedar Unos diez minutitos más Pues nada Vamos a coger Y vamos a atacar A los ataque Teniendo en cuenta Que estos están aquí Me están queriendo decir Que Shimotsuke Tiene que estar Bastante débil Tiene que estar Bastante débil Siguen siendo moderados Pero a lo mejor Su ejército Grande lo tiene En Echigo Así que Si estos están aquí Es porque seguramente Shimotsuke Esté bastante a merced Así que lo que vamos a hacer Es declarar la guerra A los ataques Declaramos la guerra Al encontrarse dos viajeros Y atacamos Hitachi ¡Pum! Fíjate que estaban invirtiendo Ya para construir La fortificación Tocha La grande Pero evidentemente No, vamos a hacer Resolución automática A ver, aquí tenemos A ver, os explico Porque aquí Ahora mismo Si hacemos resolución automática Que es lo más viable Nosotros Conseguiremos Lo que haremos Es destruir las puertas Mientras que Si lideramos la batalla Y utilizamos a los arqueros No destruimos las puertas Pero evidentemente Nos van a hacer Bastante más daño Porque tienen una precisión superior Así que lo que vamos a hacer Es resolución automática Y entramos Perfecto Y para esto Quería saquear ¡Ah! Para eso quería aumentar El honor del damyo Para obtener 15.486 De oro Así que bueno Mira, tenemos a estos aquí Que son mini ejércitos Que están quietecitos Vale, tenemos este Que está bloqueando El acceso por aquí Y tenemos a este Que está Reteniéndoles por aquí Pues nada Pues ahora ¿Qué debemos hacer? Pues evidentemente Aprovechar Tenemos que aprovechar El dinero que tenemos Tenemos 15.488 Y un damyo Que Como tenemos Está de honor normal ¿Vale? Porque hemos saqueado dos veces Así que vamos a Primeramente A reconstruir Evidentemente Reconstruimos Reconstruimos Y reconstruimos Entonces nos quedan 10.000 Vale Pues lo tanto Ahora vamos a mejorar Cositas Vamos a mejorar Cositas Vamos a mejorar En los caminos Aquí este Vamos a mejorar Pastizales Agiadores de caballos No Por lo tanto No vamos a Dedicarnos a eso Pero podríamos Realizar Mejoras De fortificaciones Sería un fuerte Pero las defensas La guarnición No mejora Tío Vaya asco No No mejora Eso no me mola Mejoramos Caminos Aquí vamos a mejorar Podemos mejorar Aquí los caminos También Lonja de trueque Vamos a ver Este de aquí Podemos mejorar De lonja de trueque A este Nos ofrece alimentos Nos da igual Pero este Mejora Nuestra riqueza De este Vamos a reclutar Más Evidentemente Vale Y vamos a Mejorar La fortificación A fuerte O no O este A este Mina de oro Nos ofrecerá 30 toneles Y el coste De todas las unidades En esta provincia Desciende un 5% O sea Genial Pero los senderos Nos proporciona Una mayor movilidad Y encima Crecimiento por turno Así que vamos a mejorar Los senderos Este Este también Este van a ser Dos turnos Bueno este ya tiene Los caminos Y ya está Vale perfecto Pues ya tenemos Aquí estamos Mejorando los senderos No aquí estamos ¿Dónde coño? Estaba mejorando ya algo Aquí estamos Mejorando los senderos Aquí estamos Mejorando senderos También Aquí estamos Mejorando los senderos También Y aquí estamos Mejorando El mercado Vale El mercado A 1800 Y Reclutamiento A un turno Se nos ha ido Aquí 10.000 Vale Este está Mejorando los senderos Aquí estamos Mejorando los senderos Aquí estamos Mejorando los senderos Aquí nada Aquí nada Bueno aquí Recuperar Estos territorios Y aquí Estamos mejorando Los mercados El mercado Perfecto Para obtener Pues mayor crecimiento Vale O sea como veis Aquí tenemos una opción Ah no coño Era este O este Este 505 Este era 10 y 200 A mercado Igualmente Creo que lo voy a tirar Directamente a mercado Y ya está Pues la verdad Que el saque Nos ha venido muy bien Senderos Aquí Me parece muy mal Podemos A ver Mejorar este también Mejor mejorar este A caminos Más que nada Para poder Movilidad Pero es que Claro tampoco El crecimiento Sigue siendo el mismo Mejor hago Mejor hago el mercado Y mando aquí Construir tropas Emplutamiento Vamos a reclutar aquí Una de levas Y este No Tampoco Y este Por si las moscas Pues también Por si acaso Reclutamos aquí también Y aquí incluso Esta podemos reclutar Pero no 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 De momento No De momento Nos quedamos Como estamos Pues nada señores Después de saquear Esos sin 15.000 Pues aprovechamos Directamente Evidentemente Para mejorar Infraestructuras Senderos por aquí Senderos por aquí Senderos por aquí Este no Este no Este si Este va a mejorar El mercado Aunque también Nos vendría muy bien Para mejorar El sendero de este Porque también Este necesita Mejorar Sus caminitos Sería también Una buena opción Pero este Lo necesita bastante más Bueno Lo dejamos como está La verdad que Hemos realizado Una muy buena inversión Podríamos Podríamos Haber También mejorado Algo Para reclutar Por este lado Soldados con espadas A lo mejor Para mejorarlo Porque Aquí Ni nada Vale Si quitamos Este Quitamos este Aquí podría reclutar Espaderos Y aquí Este me parece Que no tiene Buenos arqueros Tiene buenos arqueros Pero no tiene Soldados arqueros Por lo tanto Mira Me voy a dedicar A construir A reclutar Uno de soldados arqueros Y unírselo Al ejército Y este de aquí Pues se lo voy a enviar Lo voy a enviar A suruga O lo enviaré A otro sitio Pero por lo pronto A ver si puedo conseguir Estos soldados Que también Nos van a venir Muy bien Soldados arqueros Los soldados arqueros Tienen 5 6 4 9 Que además Se pueden defender De las nagnatas Que tienen 4 6 4 Por lo tanto Tienen uno más De moral Y encima Tienen el mismo Ataque y defensa Cuerpo a cuerpo Por lo tanto Pueden incluso Hasta defenderse Soldados con espada Vale Por lo pronto O eso Dos levas Es complicado Es complicado Pensarlo Es complicado Eso Los arqueros Es que casi mejor Que no Venga va Hacemos este aquí Y hacemos este Aquí Podemos Reclutar mejor A cantar Perfecto Pues mira Reclutamos un show Y ahí lo tenemos Vale Pues nada Teniendo en cuenta esto Los Taira No se por donde Nos aparecerán Esperemos poder Llegar a tiempo Poder utilizar La tropa Para poder llegar A tiempo A donde A donde nos intente Invadir Y poder sobre todo Acabar con ellos Sobre todo Eso Acabar con los Taira Bueno pues nada Vamos a ver Que hacen los ataques Teniendo en cuenta Que aquí tienen Micro ejércitos Y que tendrán Enshimotsuke Así que veremos Lo veremos seguramente Cuando Cuando intenten Pegarle una paliza A los Kishominamotos Y si se les ocurre Hacer algo Así que bueno Vamos a dejar El capítulo aquí Por aquí Por hoy La verdad que ya Hemos hecho bastante Y bueno Esperando que os haya gustado El capítulo La verdad que nos ha salido Bastante bien Hemos logrado Quitarnos a los A ambos Fujiwara De en medio Todos sus ejércitos Aunque bueno Siguen teniendo Siguen aquí siendo fuertes Y siguen siendo aquí moderados No Ahora este es fuerte Me cago en la leche Seguramente habrá hecho otro ejército Y me lo habrá enviado por barco O sea Lo veo venir Pero bueno En cierta manera Tenemos aquí A nuestro ejército De defensa Esperamos Que sea suficiente Que no tenga que echarle de menos Echarle de menos otro Mejor dicho Y bueno Esperando que os haya gustado El capítulo La verdad que bueno Nos ha salido bastante bien Al final Y creo que en tres turnos En tres turnos En dos turnos aquí Dos turnos allá Habremos mejorado mucho más Nuestras infraestructuras Y por lo tanto También incluso Nuestra economía Así que bueno gente Un fuerte abrazo Cuidas muchísimo Sed buenos Y hasta luego